Tch, tch, tch Para mi buen cannabis Un�ard tirando humo pa' la luna Parece que yo soy rodeado de una bruma Soy mi televiz, man, a Air Pedleys Que utiliza del capullo hasta la raíz Un�ard tirando humo pa' la luna Parece que yo soy rodeado de una bruma selecta Ay pero que bien se siente Tirando humo pa' la luna Combio para toda mi gente que tira humo pa' la luna, y las princesas también la fuman, y tiran humo pa' la luna, de las naciones es la cuna. Entrando en la meditación, va creciendo el humo en la habitación, en pipa y sigo en el bon, a las cuatro y veinte prendemos el blon. La noche tranquila se empieza a asomar, hay regena y verbalismo a mezclar, cero estrés después de trabajar, hay que salir a fumar. Pásame la ita, pásame el fuego, hierba medicinal alimenta mi cerebro, María mi musa, Juana la inspiración, mato el estrés usando meditación. At the earth we are smoke, smoke, at that we are smoke, sensinia we promote, at the earth we are smoke, 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 a ganja we smoke, a ita de michuokia, me quieren vender licor, diciendo que por ser legal es bueno, y eso es mucho peor. Odian la planta santa, que sana al enfermo y su efecto encanta, pero la mala propaganda, la ignorancia, hace que la gente no sepa, que están manipulados, no es más que una treta, critican, satanizan, todo a su conveniencia, ganja no es legal porque despierta la conciencia. Tyco, exams, pick up, 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 Be can yo form up, pick 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 up. Muy temprano en la mañana, se dirigen a su granja, Muy profundo en la montaña La luz del sol los acompaña Llevar el pan a su mesa Lo que les interesa Vestir a sus hijos y pagar la renta Trabajando duro a veces más de la cuenta Con sudor y orgullo es que se logra la meta Pick up, pick up, pick up, pick up Pick up, pick up, pick up Pick and your pharma Pick up, pick up, pick up, pick up, pick up Pick up, pick up, pick up Hey, Babylon, coulda never stop this I'm a bonus a herbalist, herbalist Make them know that you're my witness I'm a bonus a herbalist, herbalist Hey, Babylon, coulda never stop this I'm a bonus a herbalist, herbalist Make them know that you're my witness Pick up, herbalist They want to lock me up in a prison for herb But what they know, no ganja call me herb I ganja make easy money for the poor God can make the youth them insecure Herbie, I'm insisting after and before Mental health, it make me secure When me smoke a fat, split, Babylon get born Yes, select a herbalist Tengo mucho tiempo caminando Y mis problemas poco a poco voy solucionando Soy un guerrero de la vida Aunque las pruebas sean más duras cada día Solo en Yalmaiti encontré la protección Me enseñó que en la naturaleza está la sanación Y de la tierra florece Sagrados frutos que te fortalecen Es pura vida el sentimiento que me embarga Cuando medito en lo natural Es pura vida lo que siente cuerpo y alma Alegado de lo artificial Es pura vida enviada por el señor de los ejércitos Quien hizo que esto fuera realidad Es pura vida y cuando algo a mi me agobia Viene Yalmaiti a sanar You gotta be wise You gotta be smart You gotta be strong Push a little body You gotta have faith You wanna move mountains Every grid man has inches around You gotta be cool You gotta stay calm You gotta hold on Just a little longer You gotta have faith You wanna move mountains Every grid man has inches around As for me I almost got a few times So I stay prayed up Giving thanks for my life Every day Every day When I see the sunrise And I feel the sunshine I'm a this Then I know it's okay Yeah we pass all the worst And I know who tried Bless me Well no man can curse Someone say I know the first will be last And the last will be first One day You gotta be wise You gotta be smart You gotta be strong Push a little body You gotta have faith You wanna move mountains Every grid man has inches around You gotta be cool You gotta stay calm You gotta hold on Just a little longer You gotta have faith You wanna move mountains Every grid man has inches around Yeah You think I'm moving all alone But I'm protected by the king upon the throne Angels surround me I got Chacha by my side I'm confident But they just call it Crudish pride It's not a sprint It is a marathon Marathon Like Randy say We gotta carry on Carry on The road is rocky And it's very long Yeah Generations till Atari In a Babylon Select the herbalist With the lyrical high